No me arrepiento, no, no me arrepiento de nada Nací siendo un pecador No me arrepiento, no, no me arrepiento de nada Lo dice de corazón No me arrepiento, no, no me arrepiento de nada Nací siendo un pecador No me arrepiento, no, no me arrepiento de nada Lo dice de corazón Sin rumbo fijo, solo sigo mi camino Llego a la suerte en mi destino No me quedo callado, siempre opino Donde no debo voy y meto mi pepino Todo lo aprendí al revés y para evitar estrés Me fumo uno, dos y me fumo tres Directo a la nuez, sin rodeos que pues Las cosas como son, la vida como es Yo no la vendo, solo soy consumidor De los placeres de la vida, sí señor De las mujeres y de su dulce sabor Aunque al final es amargo el adiós El teléfono suena todo el día Otra compañía que quiere mis regalías Me envidia gente que ni conocía La fama no llega sola pues que creía No me arrepiento, no, no me arrepiento de nada Nací siendo un pecador No me arrepiento, no, no me arrepiento de nada Lo dice de corazón No me arrepiento, no No me arrepiento de nada Nací siendo un pecador No me arrepiento, no No me arrepiento de nada Lo dice de corazón Pensamientos llenos de maldad Una vida en la oscuridad La calle me hizo de verdad Nadie me la viene a contar Mi música impone como en la mafia al Capone Trabajo el doble para que esto funcione Tres de la mañana escucho voces Las ideas ruyen mucho más cuando es de noche Me doy un baixa de la que pone Ando de viaje y no sé dónde Soy el que en el aire las compone Para que la calle recuerde mi nombre Me doy un baixa de la que pone Ando de viaje y no sé dónde Soy el que en el aire las compone Para que la calle recuerde mi nombre Soy el que en el aire las compone Gracias por ver el video.